¡Pancho Rodríguez y Paloma Fiusa se habrían negado a participar en estas guerras a Puerto Rico, no pagan! Pancho Rodríguez y Paloma Fiusa serían los participantes que se habrían negado a participar en Guerreros Puerto Rico. De acuerdo al programa Morifuego, la razón sería económicamente que no les convenía. Pancho y Paloma ya le habían dicho a Mariana Ramírez del Villar que no irían a Puerto Rico porque no pagan. El programa es micio y tendrían que regresar a cuarentena al volver y no les conviene, comentó Rodrigo González durante su programa. Sin embargo, Jimmy le aseguró que deberían haber aprovechado la oportunidad de conocer otro país y ganar más seguidores. Pero en la experiencia, yo se miría. No me parece una forma inteligente, seguramente no les pagarán allá, en ese formato de allá, pero les seguirán pagando su sueldo de acá, ¿no? Los conductores revelaron que estas guerras no les iba a seguir pagando si decidían viajar a Puerto Rico. Dice Renzo, su productor, que el tema está en lo económico. Yo pensaría que sí, es que no están trabajando en Lima, pero sí en Puerto Rico le seguían pagando su sueldo normal, pero dice Renzo que no. Si se van de Pro TV, no sumiría los días que se ausentan en el programa de Más Guapa TV, canal de TV Boricua. Es menos que Viva TV, canal de TV Boricua, informó Gigi Mitre. Por otro lado, Rebeca Escriben se burla, esto es guerra, Perú en Puerto Rico. ¡Qué vergüenza! En la reciente emisión del bloque América Espectáculos, Rebeca Escriben bromeó respecto a los resultados del equipo peruano y pidió que no regresen a nuestro país. ¡Qué vergüenza! Regréselos en el acto, mejor que no regresen, dijo entre risas la figura de televisión generando alboroto en el set. El equipo peruano, que viajó días atrás para representar al país en el equipo extranjero, fue derrotado en la mayoría de circuitos. El equipo blanco y rojo, liderado por Nicola Porchela, solo logró 5 puntos, mientras que los locales sumaron 35 unidades. A respecto, Porchela manifestó que les cambiaron todos los juegos a último momento, lo que afectó su rendimiento. Pese a ello, prometió que el equipo peruano se forzará más con el fin de borrar la mala performance. Por otro lado, Jean Piero Díaz alentó al equipo peruano y se mostró confiado en que en los próximos días se irán adecuando a Guerreros Puerto Rico y finalmente podrán llevarse la copa. He estado viendo las imágenes y tranquilamente tenemos todas las posibilidades de ganar, comentó el conductor peruano tras el debut de los chicos reality de tierras boricuas. Por otro lado, en su segundo día de competencia han mejorado, pero todavía están en el proceso de superar a los boricuas. Hoy fue un mejor día para los peruanos, pero eso no fue suficiente. La selección de Perú tendrá que hacer ajustes con urgencia, indicó Guerreros Guapa. Recordemos que los guerreros peruanos que fueron a representación de nuestro país para participar en el reality de Puerto Rico se justificaron al perder la mayoría de las competencias y es que según ellos no tuvieron el tiempo suficiente para ensayar en los juegos y tuvieron una baja que es Tefalosa, quien estuvo mal de salud. Todos los juegos eran de brazos, de colgarnos y lo de nosotros era de potencia, de jalar la llanta, no tuvimos tiempo de ensayar y Tefalosa, esta enferma no pudo jugar, señaló Nicola Porchela. En esta semana el equipo de Perú está mejorando, pues al parecer solo se trataba de tiempo para ganarle a los boricuas. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.